Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 14 de Mayo Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14 En el libro de Apocalipsis, leemos acerca de las personas en la presencia de Dios, pero no por algo así como una conexión técnica. Lo que me preocupa es que somos cristianos técnicos, y podemos probarlo. Podemos probar que somos cristianos mediante el análisis técnico. Cualquiera podrá abrir un glosario griego y mostrarte que eres santo. Temo a este tipo de cristianismo, porque no he sentido nada vil en contraste con esa clase de santidad inalcanzable e indescriptible. Pero me pregunto si el golpe ha sido lo suficiente duro como para que nos arrepintamos de verdad. Si no me arrepiento, no puedo creer. Se nos dice, cree hermano, cree nada más. Y luego, con una sonrisa, nos pregunta nuestro nombre, domicilio, y a qué iglesia nos gustaría ir. Tenemos todo arreglado, técnicamente. Creo que nuestros antepasados conocían a Dios de manera muy distinta, no por análisis técnico. Había un obispo que iba hasta las orillas del río, se arrodillaba junto a un tronco, y pasaba el sábado en la tarde arrepintiéndose de sus pecados. Es probable que no hubiera hombre más santo en toda la región. Sentía la vileza de su pecado y no soportaba el sucio gris, contrastado con el resplandeciente e inalcanzable blancura de Dios. Señor Jesús, espero ante ti con paciencia. Ven ahora y cree en mí un corazón nuevo. A quienes te buscaron, nunca les dijiste no. Ahora, lávame y quedaré más blanco de la nieve. James Nicholson Oremos Santo Espíritu de Dios, déjame sentir la vileza de mi pecado. No permitas que lo tome a la ligera. Haz que piense en él como piensas tú. Lávame para que quede más blanco que la nieve. Amado Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.